Jesús Ramón y NT. Jesús Ramón y era un experto en ciencia y nuevas tecnologías. Había dedicado su vida a estudiar y trabajar en el campo de la ciencia y la tecnología, siempre buscando nuevas formas de hacer avances en estas áreas. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, recibió una llamada de uno de sus amigos de la universidad. Su amigo le contó sobre una nueva tecnología que había sido desarrollada por un grupo de científicos en un laboratorio secreto. Esta tecnología permitía viajar a través del tiempo y el espacio a cualquier lugar y momento del universo. Intrigado por esta increíble noticia, Jesús decidió investigar más sobre esta tecnología. Después de mucho esfuerzo y trabajo, finalmente logró encontrar el laboratorio secreto donde se estaba desarrollando esta tecnología. Allí conoció a los científicos que la habían creado y decidió unirse a ellos para ayudar a perfeccionar esta increíble máquina. Con el tiempo, Jesús se convirtió en un experto en el uso de la máquina del tiempo y el espacio y comenzó a viajar a través de los años y los siglos, explorando el universo y aprendiendo más sobre la ciencia y la tecnología en el proceso. A medida que continuaba su viaje a través del tiempo y el espacio, Jesús comenzó a darse cuenta de que su conocimiento y habilidades eran cruciales para ayudar a las personas en todos los lugares del universo. Así que decidió dedicar su vida a utilizar su conocimiento y habilidades para ayudar a las personas y hacer una diferencia en el mundo. Con el tiempo, Jesús se convirtió en un héroe y un líder en el mundo de la ciencia y la tecnología y su nombre se convirtió en leyenda en todo el universo. Y aunque él siempre seguiría viajando a través del tiempo y el espacio, su legado viviría para siempre en la mente de aquellos que conocieron su historia y su increíble contribución a la ciencia y la tecnología.